hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo este blog más número 9 atrasado ya sabemos pero bueno siempre estoy tratando de compartirles mi nombre es angie soy una chica que vive en perú con su hijita y su novio y bueno acá les estoy compartiendo olivia les da la bienvenida como siempre y acá les estoy compartiendo cómo se despierta olivia cada mañana la verdad que es un momento espectacular para mí el mejor del día casi porque ella se despierta siempre con una sonrisa con muy buen humor es una nena muy alegre y como verán se despierta siempre de la mejor manera hola 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 bebé hola bebé bueno y acá les estoy compartiendo el desayuno hice una tortita con salchicha y huevo y para olivia huevito y queso pan que siempre le gusta comer también comer a mitad pero lo come y bueno estaba con su gusanito y su perro que son dos juguetes que trajimos de alemania que todavía le gustan y cada tanto los agarro para jugar y bueno compartiendo el desayuno con ella siempre y acá un poquito les estoy mostrando en la tarea del día que era acomodar esa mesita que es la mesita de noche de mi novio él tiene muchas porquerías y ahí les estoy mostrando que no me está funcionando se me rompió el trípode por eso estoy tratando de grabar como puedo voy a ver si lo pego de alguna manera para que pueda volver a usarlo porque me estaba haciendo muy útil así que bueno acá estoy ordenando un poco sus cosas hay cosas que él me pide que se las deje así nomás dobladitas y listo que él después las mira así que eso estoy haciendo doblándole esas cosas y bueno desde se bañó dejó la toalla ahí así que él también se la voy a poner a secar y bueno nada y me di cuenta que estaba mojada entonces dije para qué la voy a doblar y bueno acomodando su mesita y tiene ese peluchito que le regalé yo y el otro de pokemon y esto de mamá el otro de pokemon que era de él bueno sus cables del celular y todo ese cajón no me reten pero es de él así lo tiene así le gusta así en su desorden se entiende así queda y nomás le dejo las cosas lo que sí le voy a dar una buena limpieza ahí a esa mesita y ahí está el roper y bueno y acá acomodar un poco el desastre que se junta ahí porque ni bien está ahí ven la puerta de este sea del lugar entonces bueno a veces uno mete las cosas hay cosas que no van cosas que hay que sacar y eso es lo que vamos a hacer en esta parte del vídeo acompáñenme bueno limpiar muy bien este mueblecito que se llena de polvo y se llena de cosas siempre así que voy a estar limpiando esto y ahora me van a acompañar a limpiar otra parte mientras olivia está ahí jugando con mi trípode ay no por suerte no lo puede romper más más de lo que ya está así que no pasa nada pero bueno ya le llama la atención y siempre como me ve usándolo lo quiere tener y lo quiere jugar así que no lo puede romper más así que se lo preste igual nada más lo está teniendo en la mano y bueno nada esto estaba bastante polvoso porque hace varios días que no lo limpiaba y bueno quería dejarlo bien limpiecito y Gracias por ver el video. 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 En esta parte de la cocina vamos a lavar estas cosas que salieron a la luz. Estaban en cualquier parte menos la que correspondía. Le voy a cerrar la puerta a Olivia para que no... no sé por cualquier cosa. Igual yo lo escucho, estoy al lado pegadita. Y voy a lavar todas estas cosas. Acompáñenme. 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 Bueno, el agüita ya está en la heladera. Ahora toca hacer una repasadita acá a la cocina. Siempre hay polvo como les digo en todos los videos. Entonces bueno, siempre hay que hacer esto. Obviamente mantener limpio para que no pase nada No se ensucia más de lo sucio que ya está Y bueno, vamos a también darle una repasadita al lavarropas Que es lo que le hago siempre, es como un mantenimiento Lo usé ayer, lo dejé ventilando, le saqué ya el filtro, lo limpié Y ahora le voy a dar una repasadita también con el trapo para que se quede bien limpio ¡Suscríbete al canal! Bueno, me olvidé de mostrarles el resultado como siempre Pero bueno, perdónenme, estoy corriendo Acá me ven trabajando ya en la tienda Y bueno, eso fue el día de hoy Gracias por acompañarme y por ver Nos vemos mañana en un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!